Bienvenidos gente a un nuevo juego o mapa de terror aquí en Minecraft, así que vamos a comenzar Creo que lo creó una persona simple, no, o sea, una persona normal, así como nosotros De Latinoamérica o aquí de un país españolante, entonces vamos a ver qué pedo Estás en una escalera, no sabes por qué o cómo, pero todo lo que sabes hacer es subir las escaleras, ok Y vamos a comenzar A ver Creado por Chete Vamos a ver Encontramos por acá En este caso ya desaparecían ya lo que es los comandos, pero mejor todavía A ver What the fuck ¿Qué pasó? Bueno, algo pasó, pero no me di cuenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa loco? Es que algo, o sea, o sea, es algo extraño, gente, eh A la mierda estoy Estoy bolidísimo, ¿verdad? Ayúdenme a la mierda Es que, está bien complicado esto de movilizarse así como si estuvieras Como si estuvieras borracho, ¿no? No mames What the fuck Ya hace sangre, güey Esa es sangre, o sea, eso para Nosotros, el resto, está configurado más como sangre, ¿no? No está como que A la mierda Si sangre, güey Esa es sangre, sangre Mierda What the fuck ¿Qué? Ah ¿Qué? What the fuck ¿Qué? ¿Qué?